Bueno, yo soy Ivonne Suárez Pinzón, soy profesora de la Universidad Industrial de Santander, soy profesora titular, hago una montaña de cosas, pero para lo que nos interesa, entre todas las cosas que hago, tengo a mi cargo el archivo oral de memoria de las víctimas. ¿Qué es el archivo de derechos humanos? Que se preocupa por tener como central a las víctimas. En eso empezamos con la centralidad de las víctimas antes que el acuerdo de la Baja. Siempre hemos planteado la centralidad de las víctimas. Eso hace entonces que nosotros tenemos también como tarea del archivo muchos trabajos de difusión. Y en esa difusión entonces acompañamos a las víctimas en muchas actividades que ellas hacen. Pues un archivo es una institución al servicio de la comunidad, porque todo lo que hace es para ponerse al servicio de la comunidad. La comunidad la salvaguarda, la organiza, la clasifica, le hace inventarios, la pone al servicio de la comunidad. Ahora, como archivo de derechos humanos, entonces nosotros trabajamos con víctimas, con víctimas mayores de edad. No trabajamos con menores de edad, porque nos parece que es muy difícil los procesos que habría que seguir para poder investigar y trabajar con menores. Entonces, el acompañamiento psicosocial que habría que darles y todo lo demás, no tenemos las condiciones en la MOVI para poderlo hacer. Además, porque en la universidad no hay carrera de psicología. Y si bien hemos abierto vínculos también con otras universidades y con psicólogas de otras universidades, pues no son suficientes para empeñarnos en ese trabajo. Ahora, trabajamos con víctimas de todos los actores armados. Allí no escogemos ningún actor armado. Es decir, usted no va a encontrar allí solo relatos de acciones de un grupo que haya participado en el conflicto armado, sino que puede haber de todos. Porque lo que privilegiamos es que sea víctima. La víctima construye su historia, ha construido su historia. Y nosotros simplemente la acompañamos a contar esa historia. Con mi historia oral, eso quiere decir que trabajamos entendiendo que la historia oral es la que trabaja con la voz de los sectores de los sectores más vulnerables a quienes se les había negado la voz. No es que no la tuvieran, sino que se les había negado. Y entonces nuestra función es precisamente utilizar estos ejercicios de construcción histórica para que estas personas a quienes se les había negado la voz puedan recuperar la voz. Vamos a construir una memoria, una memoria que sea, que tome todos los elementos del análisis histórico, es decir, que tome el relato de la víctima y lo contextualice, le haga un análisis heurístico de contrastación con la información de muchos otros documentos y de esa contrastación se produce entonces un análisis histórico, pero ¿para qué lo hacemos? Lo importante es ¿para qué lo hacemos? Porque historia sí vive, está haciendo todo el mundo a todas horas. Todos los estudiantes y todos los profesores y todos los historiadores andan haciendo eso, ¿cierto? Contrastando informaciones más o menos, unos más positivistas, otros menos, más críticos, pero para producir un análisis histórico. Pero a nosotros no nos interesa quedarnos con el análisis histórico. Nos interesa que esa toma del pasado que hacemos hoy en el presente sirva para cambiar el país. Es decir, sirva para formar a las víctimas en una capacidad de tomar decisiones para en el futuro y participar en la construcción de un nuevo país. Es decir, es un mecanismo, eso es investigación, acción participativa en el concepto desarrollado y la metodología desarrollada por Pals Borda para que, entonces, trabajamos con ellas, no simplemente las usamos, no simplemente les sacamos la información, sino que trabajamos con ellas para ayudar en ese proceso de racionalización, de conciencia, de análisis, de comprensión de los hechos, porque los han vivido, pero a veces no los comprenden. Entonces, tienen que comprenderlos para que, comprendiendo qué fue lo que pasó, entendiendo, por ejemplo, que no fue que solo, ay, tan terrible sería que yo tengo muy mala suerte, mi familia tiene muy mala suerte y por eso nos pasó. No, ellos saben qué les pasó, pero tienen que entender las dinámicas del conflicto para que puedan entender por qué les pasó. Tienen que entender las razones del conflicto para que, entonces, puedan decir, bueno, pues, es que lo que hay que cambiar son las razones que producen en ese conflicto y, entonces, pues, se dispongan a esa lucha política.